¿Por qué se pone tan mal cuando la China hace lo mismo que hacía Icardi, o sea, el hombre con el que se casó? O sea, o la conducta está mal o la conducta está bien, o tiene que pensar con quien se queda, qué sé yo. ¿Cree que la sociedad argentina la castigó por demás a la China Suárez? Ay, sí, yo a mí me hace acordar cuando a mí me fusilaron. Muchas mujeres le pegaron a la China Suárez. Por envidiosas. 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 Qué envidia, la belleza de la China, que se haya animado, la valentía, que tenga una moral propia o que tenga una conducta que de repente no coincida con la conducta que se espera de una chica. Sos muy inteligentes, vos creés que estas cabezas, eso es una reacción inmediata a una mina divina. Le agarró la reacción inmediata, le quemó. La belleza en las envidiosas quema. Cuando murió Marilyn Monroe, pusieron una foto de ella en la tapa y dijeron, las feas están de fiesta, murió Marilyn Monroe. Y todavía, señoras, que se muera Marilyn, que me muera yo la China, nos morimos todos, ustedes van a ser siendo espantosas. Chau.